Primico, este vídeo está patrocinado por Tradate.gg. Tradate es una página que te permite intercambiar y vender tus skins de Rush y CSGO. Además, encontrarás una gran cantidad de skins a la venta de diferentes juegos a los mejores precios. Es una oportunidad de comprar o intercambiar ese skin que siempre has querido tener a un buen precio y de forma segura. Por cierto, no olvides de usar el enlace que dejaré en la descripción, así estarás apoyando el canal. Espero que disfrutéis del vídeo. Borde, ¿tú quieres un AK también? Voy a hacer... Bueno, solo hay un cuerpo de AK. Allí tiene que haber cuerpos de AK, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues voy haciendo una por ahora. Por cierto, hay la antena, ¿eh? ¿Cómo son ellos? ¡Uh, AK! ¡Uh! Aquí te hay todo, ¿eh? ¿Queréis ir? Se le ha cargado el del AK al SMG, ¿eh? ¿Queréis ir? Sí. Una vacía. Mira, estás allí, Tore. Estoy asomándome, pero no quiero avanzar todavía solo. ¿Vale? Mocha. ¡Bro! ¡Mocha y cuatro ginos se mueren! Me matan, ¿eh? El de atrás se ha reventado, ¿eh? Me están disparando con AK desde el fondo, ¿eh? Desde la piedra, bro. Sí, sí. Hay uno metido en la barricada. Le voy a intentar dar las vueltas de la piedra, ¿eh? Le da cuatro, ahí está uno. En la barricada sigue uno. Le da otra, ¿eh? Se le desinvala, lo que... ¡Mama! ¿El de la barricada lo puedes dar? ¿Está aquí? Aquí, aquí, en la barricada. Le da otra. ¿Le da tres al de la barricada? Pues ha tenido que morir. Me estás jodiendo el de la AK, ¿eh? Para que cada down, ¿eh? Creo, ¿no? Sí. Vale, en la piedra, ¿vale? En la piedra está el tío, de la AK. Vale. La quita la quiero yo. Estoy bien, estoy bien. No le he dado ni una de más. Estoy bien. Lo estoy rodeando, ¿vale? Está rodeando el pavo la casa. Vale. Le va una, dos... Tres... Cuatro, le da cuatro, ¿eh? Bro, yo antes le pego a Mochi. Y trae cuatro aquí y no se muere. El semi-deles es una mierda, bro. Tres, treinta, tres, cincuenta. No, pero yo no digo una, cabrón, ¿eh? No, no, no. Vale. Le da una, le da una, me ha matado, ¿eh? Me ha matado. Otro, otro, con nada, ¿eh? Otro, otro, con nada, ¿eh? Que le pillo la cabrón. Vamos, vamos, tiro. Va uno por la estación de... Por aquí, ¿eh? Por donde voy yo. Tieso. Matadlo. ¿Me habéis escuchado? ¿Es un tieso o un equipado al... Tieso, ese, 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 ese. Tú date el borde. Te dejo... Un full, ¿vale? Con cuatro tiros al semi le quitas 60 de vida, ¿sabes? Yo no le he dado ni una, tío. Le he dado una y... Te deja más harina en tu cuerpo. El semi es que tiraba líneas, tío. Pero, guau, loco. ¿Cómo se me ha ido la MP5? Ya tengo el pepo. Fuerte el lanzapepo. No voy a bajar los compos que dejé aquí para abajo. El HQ. Eso digo yo. Aprende la jeringa ahora, borde. Lanzapepo en la caja de compos tuya, ¿sí? Hostia, ¿es verdad? Es el primero que raideamos. Es verdad, la primera caja que raideamos. Anoche, te lo juro que me acosté pensando eso. Digo, tío, creo que tenemos lanzapepo este huipe. ¿Esos son explosivas? ¿Esos son explosivas? Sí. ¿Dónde estaba la otra bol? Vamos, vamos. Oye, ¿no es la casa que hemos raideado? ¡Es la isla, es la isla! Están raideando una casa. La que yo quería raidear al inicio de huipe. Yo creo que ya han entrado y todo el núcleo. ¿Qué va, qué va? Si yo vi dos tíos ahora mismo afuera. Los veo ahí uno afuera. Pero yo creo que estos están campeando. No, no, no. Vale, vale. Eso ya no hay idea. Uno lo puedo matar ahora mismo. Son dos ahí que hacen. Hablando, haciendo gestos. ¿Tienes que tirar la linterna a todas tuyas? Sí. Uno muerto. Otro muerto. Bueno. Queda uno. Uno lleva lanzapepo, ¿eh? Muerto también. Bueno. Ah, pues yo... Eh, están raideando la casa nuestra. ¿La nuestra? La nuestra no. La que hemos raideado. Sí. Alumbra aquí, bro, que no veo. Toma, toma linterna. Ahora te la tiro. Iros para allá, iros para allá. Apareceros dentro. Kill. Buah, cómo va este, Torres, de farmeo. Este también, de todo farmeo y lanzapepo. He escuchado unas explosivas, tío. Ah, que ha llevado a este también. ¿Sí? Eh, aquí está. Y este semi... ¿No os podía aparecer ahí dentro, bro? Espérate, espérate. Vamos a descargar en casa. Más, más. 100 explosivas y todo, bro. Que este va muy lleno. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Va muy lleno, ¿eh? Voy, 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 voy para allá. Pueden ser que hayan tirado a uno de ellos balas explosivas hacia... ¡Eh, mini, 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 mini! ¡Crit! ¡Al conductor! ¡Le da una al conductor! ¡Le da dos, tío! ¡Crit al conductor, eh! El tercero lo maté... Viéndole media sombra y los disparos. No lo veía. Ese no lo veía para nada. ¿Verán termina de reír en la casa? Decía que estaban ahí haciendo gestos y bailando. ¿Qué queréis? ¿Que vais a carrilearos? Hombre. Hay caja bloqueada, tío. Se quedan dos minutos. Pero si está bloqueada, ¿para qué la quieres? Porque se desbloquean dos minutos, tío. Ah, vale. Que se desbloquea. Ajá. Vale, vale. Dos minutos la caja. Vale. ¿Veo un tío? Un arco. Otro por ahí por la montaña. Lleva dos. No sé si lo matas. ¿De qué coordenadas? Muy lejos. N. Creo que venía medio tieso. Y encima Projecting Valley, ¿sabes? Un avanzando. ¿Es equipado o qué? Pues ese parece que sí. ¿Cuánto le queda eso? Ya está. Ball, máscara, check-up y ya está. Bueno. Puta mierda. Acaban de pedir los bots de la Petro. ¿Quién viene de counter? Es que no. Da. No espero que a este le den ningún bot ni nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. We are, we are noob players. Sí, bot abajo, cabrón. Ya, ya, tú tírale, tú tírale. Uno reventadísimo. Yo sigo guante abajo. Me animo, bro, que sigo guante. Uno reventadísimo, ¿eh? No sé dónde se me ha caído la acá, ¿eh? A ver, la veo, la veo, la veo. Tengo. Uno creo que lo mataste, porque yo le di uno. A nueve de vida lo dejé. Pone que lo dejé a uno y luego nueve. O... De uno subí a nueve. No, no, eso es la vida nueva. O sea, que está Wonders, ¿no? Cuando estás gateando te pone vida, claro. Quítate en el freno, loco. No me sé qué. Tírale. Tírale. Me gustaría subirle por las rejas, tío. Subirle por el otro lado a algunos. Venga, voy a ir. Cuando me digas, ¿eh? Subo. Tírale. No los veo, ¿eh? Yo tampoco. Soy yo, ¿eh? Ajá. Creo que uno está en... ¿El A4? Está aquí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, el A4. ¿O está muerto? ¿Muerto? ¿Era uno solo? Pues creo que sí. Está limpio. 50 segundos le queda a esto, ¿eh? Bueno, tenemos un mini aquí arriba. Creo que escucho otro, ¿eh? ¿Tú crees? Yo estoy en la chera mismo, ¿eh? ¿Eh? Le estoy disparando en la cabeza. Se me está comiendo la pala. Creo que he visto un tío en 230 aquí en la misma planta, gente. Veo, ¿eh? Yo te digo que me parece haber escuchado a alguien que no es ese. La grúa por aquí. ¿Puede ser que está la grúa? Vale, mucha muerto, muerto. Bueno, un día. ¿Qué lleva, brother? Vamos a... Ful inventario de cosas, loco. Mamá. ¿Eh? Le he cogido jeringa. Yo le he cogido jeringa. Nice. ¡Tanto aquí, co! ¡Que tenemos 10 kikos! Estoy abierto la caja. ¿Gordi, te cogen cosas? No. Bueno, no está mal la caja, ¿eh, bro? Voy a verla. Eso no lo quiero. Está muy fresquita la caja. Así es como se hacen los counters. ¡Wow! Otra AK. Con huevos, loco. Con huevos se hacen los counters. Pues sí, la verdad. No, pues otro mini. ¿Quién es guapo que se va en barca? Yo mismo me voy. ¿Tiene el OU puesto? Sí. No voy a quitar el OU. ¡Uf! ¡Por de niebla! Vuelve. Va bien, va bien. Guídate por la montaña. Sí, sí. Vas muy alto todavía, ¿eh? Estabas bien, bro. Es que con la niebla, tío, no veo nada, ¿eh? Mini, vamos a ponerlo aquí en casa. Ahora hay que poner aquí puertas de garaje, tío. Ya metemos los mini aquí. Pues como no tenga el OU esto, tengo que picar un barri. Tienen que tener el OU las barcas. No, no tiene, tío. Joder. ¿Quieres que vaya por ti? Sí, va a ser más rápido, ¿no? Hago puertecita tope de garaje, ¿no? Sí, sobre todo para los mini. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. ¡Gracias!